¿Cuál es la política de la política? En el caso catalán exactamente este es el problema. Los ciudadanos catalanes dicen en su gran mayoría, un 80%, que quieren un referéndum para acabar de decidir de qué modo ubicarse en su relación con el Estado español. En cambio el gobierno español pretende a través de un nuevo plan de infraestructuras modificar esta intención o este deseo de referéndum por parte de los catalanes. Es difícil que estas dos realidades se encuentren porque hablan de cosas, se refieren a cosas muy distintas. Pero bien, el plan de infraestructuras que nos propone el presidente Rajoy tiene para muchos catalanes un pequeño inconveniente. Y es que finalmente este proyecto, estos proyectos, se han propuesto, se han puesto encima de la mesa ya hace mucho tiempo y nunca se han cumplido. Es natural la desconfianza hacia ese tipo de planteamientos por parte de gran parte de la sociedad catalana. Porque en principio se pactó en el Estatuto del 2006 algo así como que se invertiría en Cataluña aproximadamente un 18% de la inversión estatal, dado que la población catalana es un 16% y el PIB catalán es del 20%, eso implicaría aproximadamente invertir cada año un promedio de un 18% de la inversión total del Estado. Eso nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido, siempre se ha estado por debajo del 10% y paradójicamente lo que ahora se nos propone también está por debajo del 10%. Por tanto es un incumplimiento sobre incumplimiento, por tanto difícilmente creíble para gran parte de la sociedad catalana. Bien, en este punto estamos. Mientras tanto las infraestructuras catalanas adolecen de la falta de inversión y el conjunto de los ciudadanos lo sufren, también lo sufren el conjunto de empresarios tanto catalanes como valencianos, el conjunto de los empresarios productores de la ribera mediterránea, básicamente porque su principal mecanismo de exportación, que sería el corredor mediterráneo, no se termina de construir, o los ciudadanos para ir entre Valencia y Barcelona necesitan un tiempo que no es acorde con lo que un país que sepa la gloria de tener tanto ave debería haber resuelto. Esto sucede con el puerto de Barcelona, con los puertos de Valencia, de Tarragona, con sus conexiones con Europa, prácticamente con el conjunto de la red de carreteras, de la red de ferrocarriles, de cercanías, el conjunto de las expresiones más habituales de lo que es la inversión de un Estado, un Estado eficiente en una sociedad, en un país, en este caso como Cataluña. Bien, vamos a ver si en esta ocasión habrá variaciones, pero deberíamos de recordar que las infraestructuras son una parte del problema, la otra tiene que ver esencialmente con el reconocimiento del país, sus derechos nacionales y la propia voluntad de expresarse por parte de la gran mayoría de los ciudadanos catalanes. Gracias por ver el video.